Cuando se habla de la Iglesia y el nacionalsocialismo se piensa fundamentalmente en la figura de Pío XII y es algo lógico porque era el Papa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y era el Cardenal Secretario de Estado cuando llegó Hitler al poder. Pío XII, que cuando falleció tenía un prestigio internacional enorme y sin embargo unos años después fue víctima de una leyenda negra que le hizo ser nada menos que el Papa que silenció, que cayó. Y en este libro, la Iglesia y el nacionalsocialismo, veremos cuáles son los orígenes de esta leyenda negra y cómo también está cambiando un poco la percepción en estos últimos años. Pero por supuesto que las relaciones entre la Iglesia y el nacionalsocialismo no se terminan con Pío XII. Se hablará también de los obispos, de cómo los obispos alemanes reaccionaron en esta etapa tan difícil para la Iglesia y sobre todo hablaremos de von Gallen, de Münster y también de von Preising, de Berlín. Y en las relaciones entre la Iglesia y el nacionalsocialismo hay como dos momentos muy importantes. Uno de ellos es la firma del Concordato en 1933, también algo muy controvertido, pero en el cual queda también muy claro que la Iglesia necesita un tratado internacional, un paso jurídico para poder seguir subsistiendo. Y de hecho, el Concordato tuvo la eficacia de que la Iglesia fue nada menos que la única institución dentro de Alemania que no se vio infiltrada por el nazismo. Otro aspecto muy importante es la encíclica que todavía Pío XI publicó en 1937, Mit brennender sorge, es decir, con preocupación ardiente, en la cual el Papa hace un ataque muy claro contra el nacionalsocialismo. El Papa, Pío XI, pero escrita por un lado por el cardenal de Múnich, y por el mismo Eugenio Pacelli, que en aquel entonces, como antes decía, era cardenal secretario del Estado y llegaría a ser después Papa con el nombre de Pío XII. Fue el mayor ataque contra el nacionalsocialismo que ha habido nunca en Alemania. Prácticamente el único público durante los 12 años del nazismo. Pero las relaciones entre la Iglesia y el nacionalsocialismo estarían también incompletas si no se vieran aquellos movimientos de resistencia anti-nazi que hubo en Alemania, por supuesto, y que muchos de ellos estuvieron inspirados por profundas convicciones cristianas. Entonces, aquí es muy importante también ver, por un lado, aquellos que eran puramente, que por motivos puramente religiosos mostraron resistencia contra el nacionalsocialismo y otros que quizá, por una mezcla de diferentes motivos, pero que sí tuvo una cierta inspiración cristiana. Y con esto, pienso que se puede hacer una visión muy clara o muy general de las relaciones entre la Iglesia y el nacionalsocialismo, partiendo sobre todo de una base muy importante, y es que el nazismo no fue solo un movimiento político, sino que fue un movimiento ideológico y una especie de movimiento incluso pseudo-religioso. Y este espíritu anticristiano del nazismo queda muy claro cuando se estudian estos movimientos de resistencia.